Decíamos que noche de debate vamos a saludar a nuestros invitados, las damas primero, Delia Abisuti, gracias por estar con nosotros, diputada de la Ciudad de Buenos Aires de Nuevo Encuentro, una mujer que ha estado al frente de cuestiones vinculadas a las doyentes, maestra normal nacional y una enorme cantidad de cargos y títulos. Es parte de la misma que viene al programa, por eso la presentación. Es un principal honor que tiene, por supuesto. Hijo, te veo, te veo. Y estamos con Iván Petrela, director académico de la Fundación Pensar, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Georgetown, y bueno, tiene un PH en Religión y Derecho, que es una esquina, no, un PH es un título de grado importante. Gracias a los dos por estar. Vamos a abordar temas en los que, entiendo ustedes, van a estar muy en desacuerdo. Veremos en qué cosas por ahí están de acuerdo. ¿Se podrá? No lo sabemos, lo veremos en un rato. Arrancamos con el primero de los informes y que tiene que ver, Adrián, con una medida llevada adelante por el gremio que dirige la familia Moyano. Se podría decir, es el titular de una de las CGT, conduce Hugo Moyano. Pablo se encuentra presente. Han realizado el bloqueo a una cadena mayorista, se llama Maxi Consumo. Dicen que hay que hacer un reencuadramiento gremial. Vemos el informe y lo charlamos. A raíz de una puja intersindical por la representación de los trabajadores del supermercado Maxi Consumo, el sindicato de camioneros bloquea las 32 sucursales que el distribuidor mayorista tiene en todo el país. El gerente de la firma dijo que las pérdidas son inconmensurables y afirmó que ellos se encuentran dentro de la LED. El gremio liderado por los Moyano y una medida con olor a prieto. Bloqueo de camioneros a Maxi Consumo. Son 30 supermercados mayoristas de la firma Maxi Consumo que están bloqueados. El gremio de Hugo Moyano mantendrá bloqueadas las sucursales de un mayorista durante tres días. El bloqueo llevado adelante por el sindicato de camioneros se realiza en función justamente del reclamo de nucleamiento sindical. Exigen que los empleados de logística sean reempadronados como trabajadores del sindicato que conduce Hugo Moyano. Se decidió llevar a cabo la medida de un paro en conjunto con los trabajadores de Maxi Consumo. El convenio no los representa. Sí con salarios más bajos, con categorías de subgerentes, los ponen como un... En este mes que pasó, los pusieron en cualquier categoría, pero no figuran en los recibos de suelos. ¿Maneja un camión? No. ¿Por qué no se afilia al sindicato de camioneros? No, no tenemos ganas, no tenemos nada. Nada está la diferencia. Hace un año que seguimos con la misma tarifa. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, criticó a Hugo Moyano y aseguró que con estos bloqueos buscan hacer caer el congelamiento de precios acordado entre el gobierno nacional y los supermercados. El ministerio de Trabajo se mantiene firme respecto de a quiénes deben pertenecer. Este grupo de trabajadores de Maxi Consumo entiende que es una suerte de apretada política lo que realiza Hugo Moyano. El ministro Tomada acusó al líder sindical de querer afectar la distribución de alimentos. No es que el ministerio de trabajo esté modificando sus decisiones. En todo caso, la pregunta es por qué Moyano ahora plantea este caso inédito. Está exigiendo a través de la presión la representación del 70% de una empresa que no es de transporte. Es llamativo que este sea el primer acto después de la aparición de su fuerza política y que sea además el primer ataque para afectar el acuerdo de precios. Con esta acción, Moyano solo pretende afectar el normal distribución de alimentos. Como si esto fuera poco, en la jornada de hoy el titular del sindicato de choferes de camiones y secretario general de la CGT opositora encabezó un acto frente al ministerio de trabajo, acusó de traidora tomada y con cara de cachorro mojado dijo que los funcionarios del gobierno nacional le tienen bronca. Queremos hacer esta movilización respaldando a los compañeros que están reclamando de estar en el gremio que corresponde y además para que nuestra sociedad no se lleven de las mentiras que comienzan por este señor que está aquí atrás, el ministro del trabajo. Nosotros lo hemos cambiado, lo que han cambiado son ellos, compañeros. ¿Saben por qué nos atajan a esta organización gremial y a ustedes que son el poder? Me tienen bronca, me aborrecen, pero me tienen un poquito de miedo. ¿Saben por qué? Por ustedes, compañeros. Marcha el ministerio, habla a favor de los trabajadores, luego lo bloquea, se amiga con el campo, cita a Néstor Kirchner, negocia con la oposición, lanzado al vértigo de la política en un año electoral para Hugo Moyano. Vale todo. Adrián, para darle un contexto, más allá de las intenciones claramente políticas, ¿qué se puede decir en relación a los trabajadores que intentan reencuadrar dentro del gremio de camioneros, que son los que entiendas en la logística, los que llevan las cajas de los depósitos hacia los camiones? Sí, no es la primera vez que se da este tipo de conflicto de reencuadramiento, y particularmente con el gremio, conflicto con un gremio como el Mercantil, donde Moyano ha avanzado en otras oportunidades, y en el pasado el Ministerio de Trabajo, es cierto, ha convalidado algún reencuadramiento que ha considerado oportuno. ¿Por qué en esta oportunidad, o en estos años, o en esta época, el gobierno nacional se atreve, vamos a decir, atreve entre comillas, a disputarle, aunque sea dialécticamente, a Moyano, esto que para Moyano hasta hace poco tiempo era una especie de pan comido, digamos, hacía una movilización, hacía algún acto tipo bloqueo, como el que se está haciendo ahora, y solía ocurrir que se le terminaba dando la razón. ¿Por qué ahora no? En política se llama acumulación de capital político. ¿Venés que anoto? Acumulación de capital político. También, lo que yo me anoto, después me las aprendo, porque en serio, una cosa que uno pudo ver, es que se puede hacer cualquier cosa, en política, menos ingenuo. Menos ingenuo, exactamente. Y esto es una discusión política. Y esto tiene que ver, bueno, la acumulación de capital político es, de un presidente que asume con el veintipico por ciento de los votos, a una presidenta, como Cristina Fernández, que reasume un segundo mandato con el cincuenta y cuatro por ciento, hay una acumulación de capital político sustentado en el apoyo popular. Aquel presidente del veintipico por ciento de los votos, necesitaba que la mayoría de las fuerzas vivas, políticas, de la nación, y Hugo Moyano representaba a una de ellas, acompañaran el crecimiento que se proponía en aquel momento Néstor Kirchner. Una vez que ese proceso se consolidó, el gobierno se consolidó como tal, y el modelo político se volvió más resistente a, incluso, ataques, inclusive de personas allegadas, puede disputar poder con sectores que en el origen parecían tener más poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Clarísimo. Hoy existe un capital político que al gobierno le permite disputarle a Moyano determinadas cosas que hasta aquí Moyano las tenía fácil. Permíteme volver a presentar a nuestros entrevistados, es Delia Bisuti e Iván Petrela. Delia, dicen que en política no hay amigos y enemigos, sino aliados circunstanciales. Se los pregunto a los dos, empiezo por ahí, teniendo en cuenta esta discusión de la que estamos hablando, ¿qué enfoque pueden hacer al respecto? Creo que en política uno puede ser aliado o no, lo que tiene es una mirada, en este caso, o de un país, o de una ciudad, o de un proyecto. En el caso especial que estamos viendo el tema de Moyano, más allá de la fundamentación política que acabamos de escuchar, creo que hay un tema que también Moyano está pasando algunos límites, yo vengo también del sindicalismo, fui dirigente sindical docente muchos años, y creo que cuando se habla de reencuadramiento, hay un rol sindical fundamental que es afiliar a los trabajadores, para después ante el ministerio disputar padrones con otra entidad sindical y decir quién tiene la representatividad. Acá esto me da la impresión, por lo que viene siguiendo, no está ocurriendo, quieren que más o menos, por encima, un grupo de trabajadores pasen a un sindicato sin que los trabajadores hayan dado su propio aval, que es el de afiliarse al sindicato en el cual quieren estar. Iván. Bueno, en primer lugar, voy a estar fijándome si anotás algo de lo que diga. Si no anotás, me voy a sentir mal. Vamos a ver qué decís. Sí, pero, bueno, en un principio, yo estoy en contra del bloqueo como un método de acción política, si es en contra del gobierno, de la misma vez que estaba en contra cuando Moyano bloqueaba, por ejemplo, la salida de diarios como parte de este gobierno, o como cuando se mandó a los camioneros también a la crisis del campo para tratar de sacar a la gente de las rutas. Fundamentalmente creo que Moyano representa un estilo de liderazgo que tenemos que dejar atrás en la Argentina. Y es un estilo de liderazgo que se basa, como él mismo dijo ahí en el clip que pasaron, que se basa en el miedo y que se basa en la posibilidad de la amenaza de la fuerza, incluso hasta a veces de la fuerza física. Y que a futuro necesitamos líderes que encarnen otra manera de acercarse al electorado y también a otras partes de la dirigencia política. Bueno, usted que está en contra de los bloqueos. Bueno, algo, algo. De todas formas, claro, sí, de todas formas, Moyano fue en aquella oportunidad a tratar de confrontar otro bloqueo preexistente que era el bloqueo de los chacareros. No, ahí había dos bloqueos. Pero queda entero y podemos compartir, ¿no? Esa lógica de mejor ser bloqueos. Por eso, había dos bloqueos. Saben lo que fue un partido de vole y ahí lo necesita porque si no son en vole. Sí, quería consultarlos a ambos respecto a esta situación puntual que se plantea. Sacando la figura de Moyano, que es una figura política, que además se lanzó a la arena electoral, por lo menos creó un partido político que pretende disputar electoralmente en la Argentina. Sacando la figura de Moyano, de la familia Moyano, del sistema de liderazgo sindical, que es un debate que se da en todo el mundo desde hace muchos años, y que la Argentina tiene su modelo, podrá ser más o menos efectivo, pero lo tiene y está allí. La pregunta tiene que ver con lo que se viene, que es, ¿qué capacidad de daño? Moyano dice, me tienen miedo. ¿Sí? Habla del gobierno o de las empresas, lo dijo hoy, me tienen miedo. ¿Qué capacidad de daño retiene Moyano hoy? ¿Y por qué preguntó esto? Porque fue su principal activo político durante todos estos años. Cuando uno recuerda la plaza que hizo hasta hace poco tiempo, yo decía un cuarto de plaza de mayo, porque efectivamente fue la mitad de la mitad de la plaza, observaba un Moyano debilitado. Entonces, ¿qué poder de daño tiene Moyano? Y en tal caso les pregunto también, si un Moyano con una capacidad de daño menor es aún más peligroso en materia de ejercicio de ese daño. Bueno, yo no sé si es más posibilidad de daño que tenga. Creo que lo que está haciendo daño por las acciones últimas que está realizando es el daño a la democracia. Porque uno puede compartir una mirada sindical o no, un encuadramiento sindical o no, una relación con las autoridades patronales y con el Ministerio de Trabajo. Lo que no se puede poner en el medio de todo esto es la posibilidad de la venta, de la distribución y poniendo en peligro la relación con el conjunto de la comunidad. Entonces, seguramente cualquier sindicato, en este caso el camionero, o podemos tomar otro para no centralizarlo en este caso en Moyano, pueden tener una capacidad en cuanto si tienen gran movilización, gran presencia política, cumplen un rol. Y además los trabajadores son columna vertebral de un país, con lo cual a mí eso no me asusta. Sí me preocupa cuando se utiliza eso para dañar el proceso de la democracia. Y creo que en este momento Moyano está en el límite de ese proceso. Iván, vos coincidís. No, coincido con Delia. Ay, bárbaro. La primera, vamos tú. No, no, veníamos hablando de antemano también con mucha coincidencia. No, no, coincido con Delia. Creo que fundamentalmente acá hay que respetar la democracia y que fundamentalmente hay que dejar atrás un modelo de dirimir nuestras diferencias que se basa en los grandes anuncios y se basa en también las amenazas de choques o de fuerzas. Y en cambio hay que dialogar de manera conjunta con todos los aspectos de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahí la necesidad de más democracia, fortalecer las instituciones, a los partidos políticos. Hay un discurso a veces del cual un quismo antipolítico que mira la política como con desdén, que si es de la política mejor no. Bueno, me parece que es al revés, no fortalecer a la representación política, que en tal caso es instrumento básico de la democracia. Nos metemos en la paritaria docente, un tema también delicado, porque tiene que ver con los derechos de los trabajadores y también con los chicos, los que van a la escuela, los estudiantes. Vemos el informe y lo seguimos charlando en esta noche de debate. No tiene informe, Marcos Kigadich. No, pero se resume... Pero tenemos imágenes. Claro, la situación desde el punto de vista informativo se resume así. El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, que es quien fija el monto de la... Quien la fija no, quien negocia la paritaria, en este caso no hubo un acuerdo con los gremios y fijó si, por primera vez creo en lo que va desde la reapertura de las paritarias como ejercicio habitual, unilateralmente el 22% de aumento. Que dijo que es un piso. Sí, en realidad es el Ministerio de Educación fija un monto testigo, porque son las provincias quienes tienen la potestad y tienen la obligación luego de negociar las paritarias situación por situación. Así que ese monto testigo, ese porcentaje testigo está allí fijado en el 22%. Hay algunas expresiones, algunos gremios, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, que ya han dicho que no van a guiarse por ese... La aspiración es el 30%. En el caso de la provincia, bueno, hay uno de los temas que quería hablar con Dele en función de su experiencia. Hay una tremenda atomización gremial, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y quiero iniciar, se quiere, con una pregunta que es ¿Cómo puede, en esta situación, que es distinta a lo que venía ocurriendo, esta tremenda atomización gremial, jugar para lo que preocupa a la mayoría de los que nos están mirando, que es el comienzo de las clases, un año lectivo más o menos ordenado y que finalice en tiempo y forma? Bueno, voy a hacer lo más cortito que pueda dar. No, me parece importante plantear que las negociaciones de los gremios nacionales con Nación, en el Ministerio de Educación, se fija una paritaria nacional que es poner que ninguna provincia, ninguna provincia, ningún docente de ninguna provincia de la Argentina puede cobrar menos que tanto como monto testigo. A partir de ahí, en lo que le dice a cada provincia, nadie puede negociar por menos de eso. Inclusive hay muchas provincias, hay 11 provincias que tienen que tener un monto que le tiene que enviar el gobierno nacional para poder llegar a ese piso. Por eso a veces la Nación no puede elevar mucho los pisos porque la mitad de las provincias, para poder pagar ese piso, necesitan subsidio de Nación. No ocurre en otras provincias, ni en Buenos Aires, ni en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí vas, os voy a lo de la atomización. En principio la Ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad grande de sindicatos. Pero lo que es cierto que de la cantidad, que son más de 15, son 4 o 5, no más, lo que tienen realmente la representación del conjunto de los trabajadores en cuanto a la cantidad de afiliados que representa. Entonces la verdad que se resume por la negociación con todos, pero los acuerdos con dos o tres. UTE, uno de esos, que es el sindicato mayoritario, del cual fui su secretaria general durante muchos años, y dos o tres sindicatos más que tienen representación formal fuerte. Entonces el resto de la atomización no jugaría porque si se acuerda con los sindicatos que tienen la mayor representación, se avanza sin que haya conflicto. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene presupuesto y tiene una cantidad de dinero para ofrecer por encima de lo que está ofreciendo, que los sindicatos no aceptaron, porque estuvo ofreciendo el piso, estuvo ofreciendo el 22% o el 21%, con lo cual supongo que se van a tener que esmerar el gobierno de Macri para decir, tenemos dinero y tienen posibilidad de ofrecer una paritaria mayor para que los sindicatos cierren y las clases comienzan. Iván, vos pensás que comienzan las clases en la ciudad? Mira, ojalá, todos queremos que empiecen las clases, digamos. El gobierno nacional aumentó el presupuesto educativo a un poquito más del 6%, algo que es muy positivo. Al mismo tiempo, los últimos 10 años, todos los índices de calidad educativa empeoraron, o sea que se invirtió más, pero aparentemente, no exactamente se invirtió bien. Ahora, detrás del problema del sueldo docente y de esta negociación ahora, está un problema que es poco reconocido, que es el problema de la inflación. Vamos, el gobierno nacional es el único organismo que puede emitir dinero. Imprime plata, emite dinero para poder financiarse, lo cual causa una inflación de alrededor del 25% y que obliga entonces a las provincias de negociar aumentos, negociar aumentos del 25% o más para que crezca el salario real. Pero el problema es que las provincias no pueden emitir plata, no pueden imprimir plata. Entonces, la plata se le queda a la Nación e impone de alguna manera el ajuste en las provincias y esto se ve ahora en esta negociación que es muy complicada y creo que no hay éxito. No es tan así, no comparto. Las provincias recaudan y aumentan sus montos recaudados a partir de aumentos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, muy fuertemente, con aumentos en el ABL del 400%. O sea, hay un incremento de los ingresos muchas veces por encima de los valores estándar reconocidos de inflación. Como tenemos que ir a una pausa, porque también hay que hacer cortes en este programa de televisión, entiendo que hay por lo menos dos debates. Primero, el impacto de la emisión en la inflación, que es un debate en sí mismo, y cómo hacen para financiarse los distintos distritos, provincias y autónomas de Buenos Aires, vía incremento de tasas e impuestos. Hacemos una breve pausa y les prometo que seguimos con más debate en esta noche de hoy, hoy, hoy. Moni Cortina está con nosotros y nos cuenta con que volvemos. Hoy en Noche de Debates vamos a volver a contarles que estamos con Delia Bisutti, diputada de la Ciudad de Buenos Aires de Nuevo Encuentro, e Iván Petrella, director académico de Fundación Pensar, una fundación cercana, bueno, del macrismo, ¿no? Del PRO. Del PRO. Pero es más que decir que serían sinónimos en este momento. Somos menos personalistas. Bien. Puso cara de Delia. Después discutimos sobre los personalismos. Después de ser menos personalistas podemos recortarlo. Bien. Esta seña que estoy diciendo del mío, querido amigo productor, ¿con qué sigo? Bueno, ¿qué prefieren? ¿Pudel para todos o la 9 de julio? 9 de julio porque soy PRO Arbolitos. Bueno, PRO Arbolitos puede ser, dependiendo de donde se pare, un oxímoron o no. Suena a Rihanna, iba a decir. Bueno, Rihanna también. Bien, 9 de julio vamos a tomar contacto con este tema, así como en la avenida Juárez Justo, la gestión del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, mientras vemos imágenes de lo que sucede en la 9 de julio, impulsa y ya está llevando adelante la extensión del sistema del Metrobús que uniría retiro con Constitución. El objetivo, según nos cuentan, es agilizar el transporte público para la cantidad de personas que toman colectivos. No, una línea de cita. Y luego, también tenemos como contracara los trastornos que implica llevar adelante este trabajo en el medio. Un debate porque hubo árboles talados, tiraron con munición gruesa también contestando al respecto de Tecnópolis. Una información que luego, en algún sentido, yo entiendo que fue desmentida, pero lo vamos a charlar con nuestros entrevistados. Tiro la moneda, Iván querés empezar vos, han desempreso Delia una cantidad de veces. Dejamos empezar a Delia. No tengo problema. Primero con el tema del Metrobús, hay varios puntos y el tema de los árboles de la 9 de julio. Por un lado, el Metrobús, así como dio resultado la construcción sobre Juárez Justo, que no es Metrobús, porque en realidad lo que se había planteado es que el Metrobús venía para ser los grandes ómnibus distintos, más ecológicos, para generar cambio en el medio ambiente, cosa que no es. Lo que termina siendo son carriles exclusivos para colectivos. Entonces ya tendríamos que dejar de llamarlo Metrobús, porque es una mentira. Segundo, en la avenida 9 de julio, el proceso anterior pasó por la legislatura, el de Juan B. Justo. Este no pasó nada. Además de que empezaron en enero, en plenas vacaciones, donde mucha gente no está, donde la respuesta popular siempre es más lenta, empezaron talando árboles, además. Un paisaje de la ciudad de Buenos Aires, el 9 de julio, emblemática para todos, y el tipo de árbol que tenemos ahí. Y la preocupación que me genera a mí, además, cuando empiezo a buscar más elementos, es que empezaron a trabajar, creo que el 11, por una nota de la Nación, el 11 de enero. Parece ser, no parece ser, las notas están que el 29 de noviembre convocan, aprueban los pliegos para convocar a licitación, se convoca a licitación para que se presenten el 11 de enero. La comisión evaluadora da el resultado de cuál es la empresa que ganó el 30 de enero. Todavía no encontré el decreto que le otorga la licitación a la empresa que la ganó, y el 11 de enero ya estaban trabajando. Digo, estoy poniendo acá cuáles son los procesos administrativos que hicieron que apuraran todo esto cuando la normativa vigente no le permitía comenzar lo que han comenzado. Y la destrucción que están haciendo de lo que es el paisaje de la ciudad, de un metrobús que no es metrobús, y de una respuesta de dar mejor salida para el medio de transporte, que está bien, primero donde ya hay un subtrabajo que hace el mismo recorrido, pero donde se podría haber hecho carriles exclusivos para los colectivos, utilizando otros mecanismos sin destruir un solo árbol y sin destruir la 9 de julio. Yo creo que lo que está haciendo Macri con esto es un despropósito, es una falta de respeto a todo, y es querer avanzar con grandes proyectos, con un gran discurso, con palabras, que después, medias huecas, medias vacías, de que vamos con el metrobús, de que vamos con la gente, pero en realidad pasa esto que estamos viendo, que estamos viendo ahí, y hoy está frenado eso por las medidas cautelares que están haciendo las distintas organizaciones. Iván, para tomar dos ideas de Delia, lo del no pasar por la legislatura, ¿qué nos podés contar? Y bueno, por supuesto, tu mirada al respecto de esta obra. La verdad, yo no te voy a mentir, no sé bien cuál es el proceso de estas cosas en relación a la legislatura, yo generalmente trabajo temas nacionales, en la fundación trabajamos temas nacionales, lo que sí te puedo decir, dos cosas, por un lado, no es cierto de que se están matando árboles, digamos, están pasando algunos árboles, cambiando de lugar, y se agregan unos 450, 500 árboles, que surgen del talado de árboles en bosques, en distintas provincias, que surge porque no se cumple la ley de bosques, de parte del gobierno nacional, o sea que va a haber más árboles y no menos árboles. ¿En la 9 de julio? En la 9 de julio, cuando se termine la obra, se agregan 500 árboles. Bueno, no, a mí el tema del patrimonio ecológico, por así decirlo, en la ciudad es un tema que me interesa mucho y que me preocupa mucho. Yo sé que se agregan 500 árboles cuando la obra está terminada. Por el otro lado, digamos, la obra del Metrobús, que en este caso sí va a incluir el Ecobús, cuando esté terminado. Bueno, también lo incluyeron en la Jornal de Justo y no existe, mentira. Yo te digo que el informe indica que esta vez van a incluir el Ecobús. La ley también lo decía para la 9 de julio. Por el otro lado, es parte de un proyecto en su totalidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de priorizar el transporte público por sobre el transporte privado. Que no es otra cosa que priorizar el transporte de las personas más humildes que viajan por la ciudad de Buenos Aires. Que además, cabe notar, es lo mismo que se hace con la bicicenda. La bicicenda es el reflejo de un gobierno que dice que la persona que solamente puede gastarse 200 pesos en una bici, tiene el mismo derecho de circular por las calles que la persona que se puede gastar 20 mil dólares en un auto. O sea que tiene una prioridad social que es parte fundamental de la gestión de este gobierno en relación especialmente al transporte público. Este tema podría ser un rato más, pero me gustaría abordar otro tema. Vamos a hablar de las declaraciones del líder del promo, Mauricio Macri, en torno al fútbol para todos. Ustedes recordarán, podríamos tomar como la década de los 90, emblema de la imposibilidad de aquellos que no tuvieran el fútbol codificado, el abono del cable premium, o como quieran llamarlo, va a decir el dinero para ver el fútbol, se contentaban, en lo mejor de los casos, con tener que verlo en un mar o mirar la tribuna. Mientras vemos las imágenes, Adrián, pongamos en contexto la información cuál fue la decisión del fútbol para todos, si ese dinero es una erogación extra o es el dinero que de todos modos se utilizaba como pauta en distintos medios, se aglutinó en un solo medio. El gobierno nacional argumenta, y lo ha expuesto en un informe relativamente reciente, que el mismo dinero que se utilizaría para pagar esa pauta oficial que se difunde en Fútbol para Todos, se destinaría a otros programas, a otras programaciones, y que estaban dentro del marco de las pautas presupuestarias de publicidad. Independientemente de la publicidad, si esto solventa o no, la decisión fue una decisión de Estado de otorgarle a la mayoría de la población acceso a algo que para la mayoría de la población es importante tener y no tenía posibilidad porque estaba restringido. Y concluyo con aquella pregunta que quedó pendiente, que tenía que ver con el tema de los ingresos y las erogaciones. Un gobierno se define por lo que decide gastar, por muchas otras cosas también, pero fundamentalmente una gestión se define por en dónde pone lo que recaudó. Antes hablábamos de lo que recaude la ciudad de Buenos Aires, ¿podría destinarse a los docentes? Bueno, decide destinarlo a bicisendas, a metrobús y demás. Es una decisión, se toma esa decisión, es una decisión política. El Estado Nacional recauda y decide otorgarle parte de lo que recauda, una ínfima parte de lo que recauda a nivel nacional, a la provisión de un servicio en definitiva que la mayoría accede al fútbol para todos. Es una decisión política. Por eso los gobiernos es bueno también definirlos por lo que se hace, mucho más que por lo que se dice, que muchas veces no tiene un correlato con lo que se hace. Iván, como fue Mauricio Macri quien dio a conocer, dicen muchos que sorprendió a propios y ajenos, él dice que daría de baja el fútbol para todos, que el fútbol estaba bien como estaba antes. No, no, no fue lo que dijo. No fue lo que dijo. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con vos que se puede medir una gestión por dónde pone la plata, dónde gasta, totalmente de acuerdo. Lo que dijo Mauricio era de que fútbol para todos representa un error de prioridades, no que había que volver a los 90 cuando no se podían ver los partidos. Yo soy futbolero, me gusta ver los partidos. Pero los partidos se pueden... ¿Lincha D? Lincha de River. Con toda la B, etc. Pero se puede hacer un programa donde la gente tenga acceso a ver los partidos de fútbol sin tener que gastar esa plata que puede ir a otras prioridades. Pero yo lo escuché diciendo que no, después en un programa de fútbol dijo que no, que él dijo que retiraría el fútbol para todos. No, en su formato actual, en su manera de gestión actual. Y también dijo, perdón, también dijo que antes estaba bien, que funcionaba bien el fútbol, antes del fútbol para todos. Con lo cual le hizo una referencia al pasado también, ¿no? La verdad que tendría que ver las palabras exactas. Pero claramente ni él ni el pro piensa que hay que volver a la situación que uno veía el estadio, la hinchada, algo que era completamente insólito realmente. Ahora, Randazzo anunció hace poco una inversión de 800 millones de pesos para la línea Sarmiento. La línea de la gran tragedia que conmemoramos en dos días. El presupuesto anual de fútbol para todos este año es de 1.200 millones. Y eso no incluye la parte de la pauta de publicidad. 1.200 millones, o sea, más de lo que se va a invertir en trenes, en solamente Ramal Sarmiento. Con los 5.000 millones que se gastó en tres años, podríamos pagar 1.200.000 sueldos docentes. Podríamos pagar 14 millones de asignaciones universales por hijo. Podríamos construir más de 700 colegios. Digamos, esta también es una cuestión de prioridad. Y fútbol para todos, pensamos nosotros, se puede financiar con publicidad privada. O sea, se puede financiar con publicidad privada. No se necesita financiarlo de parte del Estado solamente, a menos claramente que el Estado sea un gobierno que le interese eso para hacer propaganda oficial, que es lo que sucede hoy en día. La propaganda, perdón, pero la propaganda se iba a hacer de todas formas. Es decir, el presupuesto se iba a asignar a publicidad. Este es el detalle que me parece que se pierde en este razonamiento. Ese dinero... Ahora, si vos llamás a spots contra distintos medios, spots que escrachen opositores, publicidad oficial, es una cosa. Yo no llamo a eso publicidad oficial. Y para eso se usa público para todos. A ver, el escrache se define de otra manera, digamos. El escrache se define con un ataque premeditado, ¿no? No, una persona... Un gobierno que lo paga, lo paga. Me gustaría dirigirlo ahí, el debate. Sí, perdón, perdón. Perdón. No, a ver. Yo te digo, yo fui diputada nacional, voté la ley de medios, donde uno de los artículos establece exactamente la televisación abierta de todos los deportes, cuando en aquel momento todavía estaba, o se estaba cambiando el tema del fútbol, que veíamos nada más que la cara de los que estaban en la tribuna y cantaban el gol. Macri dijo lo que ustedes dicen que dijo, que se quiera desdecir, porque ahora están presentando un proyecto para ver cómo se encara la publicidad. Creo que lo que hizo fue decir, él quiere ser candidato, está claro, a presidente. Entonces, todo lo que hace es confrontar con la actual presidenta. Creo que le dijeron salir con esto nuevamente y vio que el resultado no fue bueno, porque aún creo que la propia gente que lo ha votado o que pensará votarlo, no está de acuerdo en que le saquen el fútbol para todo. Entonces, vuelve a recular, como reculó con el subte, cuando firmó que se hacía cargo en enero del 2012 y a los poquitos días dijo que no se hacía cargo, fue y vino, fue y vino. No, fue y vino el gobierno nacional y no se atajan los subsidios, no siguiendo con lo que se había acordado. El acta que firmó Macri decía exactamente que les atajaban los subsidios, que le tira necesidades de gasto a las provincias de la ciudad porque ya no puede afrontar los propios gastos por la política y economía del gobierno que se está quedando sin plan. No le tira nada, un acuerdo firmado. Bueno, digo, haciendo referencia a eso, creo que la mirada que está exponiendo Macri con todo el fútbol para todos, que ahora creo que está reculando, precisamente porque no le dio el resultado mediático que pensaba, pero creo que él tiene esa mirada, tiene la mirada del Estado de la ciudad y tiene una mirada para el Estado nacional que es una mirada elitista, que es una mirada de un negocio para pocos, que tiene una mirada de un Estado para los grandes negocios y tiene una mirada de la publicidad donde ante a quién le daban los gobiernos la publicidad, se lo daban a los multimedios, se lo daban a Clarín, bueno, ahora se está poniendo la misma plata del Estado con otro fin. Lo que quiere Macri es volver a ver cómo se hacen los grandes negociadores del Estado con las grandes empresas multimediáticas. Digamos, el presupuesto del gobierno de la ciudad, el 62% es educación, salud y acción social. El 25% es educación. Claramente no es un gobierno privatista o de interés solamente para los egipcios. Digamos, el gobierno invierte fuertemente en acción social. O sea que me parece algo injusto esa lectura de la situación. No, no es injusto, porque se invierte el 20 y pico por ciento, pero la cantidad de incremento en el presupuesto que ha tenido Macri por recaudación en los últimos años, cuando uno habla de la repartición de la torta, puede ser el 25%, a lo mejor es igual o un punto más que el año pasado, pero disminuyó en cantidad de monto, disminuyó en cantidad de millones. Es decir, que a veces los porcentajes no van directamente con la mayor cantidad de dinero. Pero bueno, con ese mismo análisis criticamos... Y te digo, con el Metrobús, ¿sabés cuánto está invirtiendo? 112 millones de pesos para hacer carriles exclusivos para los mismos colectivos que ya tenemos. Delia, vos decís, entonces, que si invierte tal vez es más plata, pero menos proporción del presupuesto. No, a lo mejor es la misma proporción, pero es menos plata. Y el desendudamiento, más o menos es la misma política. Digamos, el gobierno hoy debe más, pero es menos porcentaje del PBI, es el mismo proceso. No, es totalmente distinto. Macri endeudó la ciudad desde que asumió en el más del 100% de lo que era deuda externa. Nosotros nunca lo votamos, pero Macri fue el que más endeudó la ciudad de Buenos Aires y la que está más endeudada de los últimos años. Sí, pero en su proporción, el gobierno de la ciudad está muy bien manejada. ¿En qué está manejada? Y no existen los subtes, no se invirtió en subtes, bien sabemos, porque no se firmaron los avales de parte del gobierno nacional que hubiera permitido financiarse. Pero si ahora van a inaugurar el subtea con los covagones que compró el gobierno nacional. No los compró la ciudad, los compró Nación. Los compró Nación y los tuvo en un galpón siete años. Y sin Macri hace un año que se vino para atrás con la tuba. Cuando le correspondía al gobierno nacional hacer esas inversiones. Sí, el subte fue el gobierno nacional hasta hace poco. No le invirtió nada. Bueno, digamos, son miradas distintas de cómo gestionar y hacia dónde direccionar las políticas públicas. Hay hechos que son reales. Y el gobierno nacional lamentablemente ha invertido muy poco en transporte. Casi nada. Podemos decir que no invirtió todo y cuando un gobierno toma también las riendas de un país va tomando prioridades. Mejoró la calidad de la vida de la gente, nos sacó de un desempleo que nos dejó la década del 90 y nos llevó a un desempleo de menos de un dígito, no es menor cosa. No es menor cosa. La verdad que la comparación con los no nos favorece tanto al gobierno si entramos en detalle. Hay más pobreza hoy que en los 90. Si volvemos al tema... Es un tema para debate largo. No, no es un tema para debate largo, es un tema donde se ven los números. Si pasamos... Ustedes miren todo por los números. Me puedo agregar un punto que no se ha hablado solamente para tirarlo porque me parece fundamental y creo que vas a estar de acuerdo. El tema del transporte tiene mucho que ver y lo vemos en 11 que ahora en dos días el viernes por lo que se va a morar. Dejen de utilizar la tragedia como campana. No, 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 no hablo de utilizar la tragedia. Pero se asesinó uno de los testigos claves de un hecho trágico que surge de la complicidad de un gobierno nacional y una concesionaria que ninguno de los dos hicieron las cosas que hubo que hacer. Se asesinó uno de los testigos claves y nadie habla del tema. Ahí me gustaría ver un fuerte liderazgo del gobierno nacional para demostrar que no pueden quedar impunes esta clase de crímenes que espero que no sea así. Ajudicional a los 28 diputados de la causa. Con un testigo clave asesinado en una situación muy turbia. Y todos estamos de acuerdo con que hay que investigar a fondo. Pero más bien. ¿Algo más para agregar? ¿Sobre cuál de todos los puntos? ¿Qué es lo último que decís Iván porque nos tenemos que despedir del debate? No, mira, creo que todos los puntos dan para seguir debatiendo. Si vamos a lo del no Metrobús sino Cariles Exclusivos en la 9 de julio vamos a hacer las organizaciones políticas y sociales todo lo posible para que ese proyecto no avance. Pero no por una oposición por la oposición sino porque yo creo y creemos que realmente es un despropósito lo que está haciendo la 9 de julio imponiendo estos carriles que se pueden hacer de otra manera talando árboles talando con sierra tenés las fotos ahí con sierra hecho ahí los poda asesinaron árboles no sé si es la palabra justa. A los dos perdón que no se van a interrumpir porque tenemos que cumplir con cuestiones legales como el horario de protección al menor y la placa en cuestión. Iván, Denia, la próxima los invitamos no tengo un segundo más esto fue parte de un debate que queremos mantener alentar y sostener en el tiempo hacemos una pausa y seguimos con más hoy que no se van a interrumpir que no se van a interrumpir que no se van a interrumpir